Rosa, febre, la piedad María, compra el árbol histería Jaime, escala, cárcel, cuarta galería Ramón, qué mal Su hermana va a votar Habrá inefrecido, da un par de hijos Oriol, se pelea por un puesto fijo Eubricos, los juanes, treco de sopranos Curas, policías, vellos, mayasos Políticos, malas, malones, soldados Villo, hay malo Villo, hay malo Villo, hay malo Villo, hay malo Y estamos aquí Sin poder decir Que todos son iguales pues nos conocemos A por aquel mundo ya se ha hecho buen pueblo Somos la clase media Soy uno más de reina Sabemos que de todo terapé muy pocos De los sueños así son para nosotros Villo, hay malo 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 ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!